Una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo al director de discapacidad, el licenciado Germán Corral. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Bueno, te creo. Bien, un gusto escucharte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Buenos días para todos. Muchas gracias. Nos interesa mucho detenernos en una cuestión que ha preocupado e interesado a mucha gente. Está relacionado con la vacunación de personas con discapacidad. Contanos si sos tan amable. Bueno, desde el gobierno se abrió la posibilidad de que se puedan exhibir las personas con discapacidad, digamos, con una cierta confluidad. Y es eso. Tienen que inscribirse en la página, en Vacunate, o se pueden acercar de CEPLA y lo que logran es tener una prioridad. No quiero decir... Porque me llamaron muchas personas. Bueno, me llamaron muchas. No quiero decir que te vayan a vacunar enseguida. No, claramente. Entran en una lista de espera prioritaria, digamos. Exactamente. Perdón, Germán. Supongo que en la hora de la inscripción te pedirán algún dato para identificar tal... Sí, sí, sí. Cuando te notas en la app, digamos, en la página, Vacunate, no te piden demasiado, solamente tenés una solapa que dice discapacidad y ahí cargas todos tus datos. Ajá. Si es así, y te llegan a llamar, tendrías que ir con el CUD. El CUD es el certificado único de discapacidad. Sí. Esto es para mayores de 18 en adelante. Y justamente el CUD será el único requisito necesario para poder inscribirse en este grupo. Sí, es el único. SDMI y el CUD. Bien, entonces... Entran todas las personas con discapacidad. Todas las personas que tengan el CUD pueden ingresar en esto. Exactamente. Todas las personas que tienen el CUD. Las personas que no, no se consideran personas con discapacidad. Bien. Lo mismo si vas al CEPLA, Fredo. Si vas al CEPLA, que están vacunando, tenés que ir con el CUD en la mano y el DNI. Y ahí lo van a inscribir, no es que lo van a vacunar, en la misma lista de... Exactamente. Eso está buenísimo, pero lo aclaré. Ahí los van a inscribir. Y luego hay que esperar que el proceso, que la turnera, como le llaman, sea la que designe cuál es el momento de la vacunación. Exacto. Tal cual. No es que lo deciden de acá Navarro, ni nosotros, ni la gente de CEPLA. Sí, es importante señalarlo porque de pronto la ansiedad de los amigos hace que uno diga, ah, voy, me voy, me vacuno, entonces llego con necesidad de hacerlo, pero es simplemente ingresar en una lista de espera preferencial. Exactamente, Fredo. Bien. Eso lo invitamos entonces a todas las personas que tengan esa necesidad o que estén cerca de alguien que tenga esa necesidad, que justamente hagan el trámite a través de la aplicación o que se acerquen al CEPLA para informarse. Lo que me permito subrayar es que la lista, la inscripción, lo lleva a una lista preferencial, pero hay que esperar, no es inmediato, sino que la turnera les dirá cuál es el momento para hacerlo. Está muy bueno, de todos modos, que así sea. Así que está muy claro y es el trámite individual que hay que hacer, repito, a través de la app o en el CEPLA. Sabemos ya que tenemos... Perdóname, perdóname. No, al contrario. Por ahí es que desde la app nosotros intentamos hacerlo ya con algunas personas y es un poco más complicado el tema de los pasos. Estando acá en Navarro, teniendo la posibilidad, justo ahora, bueno, estamos en plena pandemia y complicados con el tema de andar en la calle. El CEPLA va a trabajar hoy y mañana hasta las 12. Bueno, con todos los recaudos se puede ir. Sí, sí, aparte es importante hacerlo en el CEPLA porque es un poco más simple. Sí, entiendo, entiendo. Te facilitan el trámite. Sí, están chicas ahí preparadas para eso y lo hacen mucho más rápido. Sí, me parece muy buena la observación porque por ahí se quedan atrancados y hasta por ahí se traba después la inscripción. Entonces que con todo... Y está bueno que todo el mundo pueda inscribirse y no necesariamente tiene que ir la persona con discapacidad, porque cualquier persona viene ahí de esa persona y el CUP y hace trámite. Sí, claramente entonces vamos a proponer más que nada que a pesar de la restricción, con todos los recaudos, con alcohol en gel en la mano permanentemente, con el barbijo, con el distanciamiento social, que se acerquen a inscribirse porque es necesario que este segmento de vecinos se vacune justamente, que espere la oportunidad y les llegue la oportunidad de vacunarse. Sí, es importante. Bien, sabemos, aprovechando tu presencia con nosotros, sabemos que has tenido un avance importante con un grupo de padres. Sí, estamos trabajando con, bueno, los padres de los chicos con trastornos de crédito, que es la autista, TEA, y lo que hicimos fue formar un equipo interdisciplinario para poder trabajar justamente con estos chicos. Poder diagnosticar temprano es la parte más importante, porque los chicos con TEA, digamos, cuando se diagnostican temprano, nada, les cambia muchísimo alrededor, muchísimo el... Es decir, darle valor al diagnóstico temprano del TEA, el pronóstico... El pronóstico cambia mucho. Cambia, pasa a ser otro. Sí, pero mucho cambia. Entonces vamos a trabajar mucho sobre el diagnóstico temprano, después vamos a empezar a trabajar con las escuelas, con la educación, con los medios, con los pediatras, bueno, con los papás. Bueno, me parece que es importante... Si quieres diagnosticar, sí, es importante, perdón. No, al contrario. Vamos a formar un equipo donde vamos a dar atención y tratamiento todo integral, interdisciplinario. Acá en Navarro, de verdad, no había y no es fácil desde un lugar público hacerlo. Hay centros privados que ni siquiera en Navarro, ahora arranco hace un poquito. Desde fonoidología, psicología, psicopedagogía, acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional. Fue integrado y interdisciplinario. Está bueno, la verdad que es una linda propuesta. Es más que significativo el hecho de que vos sigas con tanto énfasis que es muy diferente un caso respecto del otro en tanto y en cuanto la variable sea justamente la del diagnóstico temprano. Y es muy importante la mirada interdisciplinaria. Si alguien tiene dudas respecto de un caso, por ejemplo, ¿cómo tendría que manejarse? ¿Acercarse a la dirección? Sí, en realidad, yo lo que propongo es que cualquier papá que tenga dudas directamente saque un turno. Saque un turno. Sí, porque una de las, a ver, la apuesta fuerte es esta, es la entrevista con el padre. Ahí va a ser recibido por dos profesionales y lo van a escuchar y van a orientarlo. ¿Dónde se saca el turno, Germán? Los turnos, esto va a estar funcionando en los consultores de termo del hospital. Ajá. Ahí donde la clube de la vía. Sí. Bueno, y los turnos, hoy por hoy, por protocolo, a lo mejor se los sacamos por teléfono. Bien. De este paso los teléfonos. Sí, por favor. 0, 22, 72, 406, 63. 406. 6, 3. Sí. 0, 22, 72. Te falta un número, me parece. 406, 6, 3. Faltaría uno, me parece. 2, 2. 4, 42, 4, 43, 6, 3. Tengo ahí, sí falta uno. Te paso el segundo. Bueno, dale. 22, 72, 4, 30, 6, 45. 4, 30, 6, 45, ese es un fijo por lo que veo. Acá tengo 40, 0, 6, 6, 3. Te faltó un 0. 40, 0, 6, 6, 3. Ese es un celular, 40, 0, 6, 6, 3. Bien. Lo teníamos agendado nosotros para cuando la gente lo pide. Ese es el celular de los consultorios externos que están en el Club Rivadavia. Que por las dudas decimos... 40, 0, 6, 6, 3. 40, 0, 6, 6, 3. Que por las dudas también, digamos, hoy y mañana no trabajan. Te dije 400, 0, 6, 6, 3. Sí. No, me parece que dijiste 400, 6, 6, 3. Bueno, no importa. Es 400, 6, 6, 3. 4, 0, 0, 6, 6, 3. Sí, sí. Ahí está. Bueno, ahí está completo. 400, 6, 6, 3. Por ahí escuché mal yo y te pidió disculpas. No, es verdad. Decimos que los consultores externos, por las dudas, hoy y mañana no trabajan. Recién el miércoles. Hoy y mañana no trabajan, tal cual, feriado. Y a partir del miércoles... Pueden hacerlo... Pero bueno, con protocolo. Con protocolo, porque es importante. En todos los casos, la acción se puede hacer, pero con mucho cuidado, con mucho protocolo. ¿Ya tenés ubicación física en tu dirección? Estamos, estamos, estamos cerquita, Alfredo. Bueno, bueno. Un par de semanas, creo. Bueno, bueno, bueno. Terminando de trabajar. Que sea lo antes posible y que sigas trabajando así. Felicitaciones por esta tarea. Quedamos siempre atentos a difundir lo que necesites. ¿Te paso si querés el teléfono de la dirección? Sí, por favor. 0-22-72. 0-22-72. Sí, 40-40-06. 40-40-06. Sí, es un celular. Un celular. 40-40. O el mail. Sí. Discapacidad arroba navarro punto gov punto ar. Discapacidad arroba navarro punto gov punto ar. Bien. Genial. Bueno. Y para cualquier duda, sobre todo esto de los turnos y, bueno, lo que vamos a ayudar para todo. Te agradecemos un montón este tiempo. Bueno, Alfredo. Te mando un abrazo grande. Gracias, amor. Un abrazo. Que estés muy bien, ¿eh? El licenciado Germán Corral es director de discapacidad. Quedó claro. Entonces, rapidito lo hago. Eh, las personas que tengan el certificado de discapacidad, que se inscriban para vacunarse en el CEPLA, en lo posible, con todos los distanciamientos, con todos los protocolos, pueden acercarse. Hoy y mañana trabajan hasta las 13. Y, eh, las personas que, eh, estén interesadas en interiorizarse un poco más respecto del TEA, tienen que acercarse a los consultorios externos, para los cuales deben pedir un turno previamente, 11.26.